Hola, este es mi primer tutorial sobre un uso de una multiformulación para demostrar el ahorro que puede suponer el utilizarla sobre una optimización de varias fórmulas con acceso a unos ingredientes cuya disponibilidad está limitada. Lo que vamos a hacer es abrir un grupo de multiformulación. Como podéis ver en este grupo hay un total de nueve fórmulas con una producción total de 422 toneladas de diferentes especies y en el momento que acepto lo que ocurre es que el sistema me muestra una solución en la que podéis ver que alguno de los ingredientes, puesto que esto era una demo ya preparada, estaban limitados con anterioridad y el sistema reubica la cantidad de estos ingredientes limitados entre las fórmulas donde considera óptimo su uso. Por ejemplo, si nos vamos a la limitación de trigo duro, que por cierto lo que él quiere es utilizar menos y decimos que queremos ver el detalle de los ingredientes donde se está utilizando, lo que podemos ver es que se está utilizando en una única fórmula. En su caso, por ejemplo, de un premix, que estamos limitando a 25 toneladas, lo que podemos ver es que el sistema lo está utilizando o repartiendo entre dos fórmulas de las nueve. Si limitamos otra materia prima, como sería la soja, que está utilizando 109 toneladas, pero que tuviéramos sólo una disponibilidad de 100, aplicaríamos este valor de 100, reoptimizaríamos y automáticamente nos encuentra una solución donde lo que hace es, sobre este ingrediente, reubicarlo en estas fórmulas, de las cuales cuatro, que son las que nos muestran color rojo, han sufrido una variación y el coste es superior, puesto que el coste anterior era 54.000 euros, y el coste actual es 55.000 euros. Lógicamente, cuando lo que hago es limitar la disponibilidad de una materia prima que el sistema elige porque la encuentra atractiva, automáticamente el coste total del total de la formulación que le estoy pidiendo sobre mis nuevas fórmulas va a ser superior. Si libero parte de la disponibilidad de este ingrediente, en lugar de limitarlo a 100 toneladas, lo voy a limitar a 125 y reoptimizo. En este caso, lógicamente, el sistema quiere más y me llega hasta 54.000. Si yo le obligara a consumir la cantidad entre 109 y 125, volvería a ser más caro porque le estoy obligando a consumir un ingrediente que, sobre el total de las fórmulas que estoy optimizando, el sistema, la solución que encuentra el sistema es superior. Bueno, es un breve ejemplo. Era una prueba de un tutorial o un pequeño tutorial sobre la multiformulación. Lo voy a dejar aquí. Y si os gusta, pues podéis poner like y esperamos seguir haciendo tutoriales cortos en esta línea para ayudar a una mejor utilización de nuestras soluciones y también a pasar estos días que nos están tocando. Gracias y hasta la próxima.